Con el permiso de los presentes. Gracias a la trascendencia del acontecimiento que hoy nos ocupa, nuestro país impulsó su economía durante décadas. Por ello, podemos afirmar que el periodo conocido como el del desarrollo estabilizador no hubiera sido posible sin la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Con el dinero producto de la industria petrolera en nuestro país, se fabricaron puentes, se construyeron carreteras, hospitales y escuelas, es decir, infraestructura básica que a la postre resultó posible la consolidación de un estado de bienestar. Sin embargo, el modelo que tanto éxito obtuvo por seis décadas se fue agotando. Por diversos motivos, las ganancias de la industria petrolera nacional no se invirtieron para la mejor técnica de exploración y explotación. Asimismo, se descuidó la infraestructura necesaria para completar el ciclo de transformación del petróleo. Por las razones señaladas, el gobierno del presidente Peña Nieto planteó al Congreso de la Unión la reforma energética como un requisito para que nuestro país tuviera las bases mínimas para atraer mayores volúmenes de inversión y crear más y mejores empleos. Era, pues, impostergable que el sector del petróleo se reactivara mediante la inyección de capitales. Sólo de esta manera se podrá establecer las bases que nos posibilitarán combatir la pobreza, el desempleo, la inseguridad, en síntesis, mejorar los índices de desarrollo humano que tenemos en algunas regiones de nuestro país. En ese sentido, reconocemos a los legisladores que nos precedieron, los cuales, en conjunto con las legislaturas estatales y las autoridades del gobierno federal, hicieron posible la reforma energética. La reforma constitucional aprobada en diciembre del 2013, así como la legislación secundaria en la materia decretada en el 2014, establecen con absoluta claridad que los hidrocarburos son propiedad de la nación y que de ningún modo se renuncia a la rectoría y conducción del sector energético por parte del Estado mexicano. Prueba de lo anterior es que, hoy, Pemex continúa siendo la compañía más grande de nuestro país, el mayor contribuyente fiscal y una de las mayores empresas de América Latina. Pemex está inmerso en una transformación profunda que implica la realización de diversos ajustes para sanear sus finanzas, algunos de ellos muy complejos, pero aún así sigue siendo la décima productora de crudo en el mundo, la décima segunda en producción de gas, la décima tercera en capacidad de destilación primaria, la décima séptima en reservas probadas de crudo y la trigésima primera en reservas probadas de gas natural. Otro logro de la reforma energética fue el éxito de la ronda 1.4. Dicha licitación de ronda de aguas profundas otorgó 8 de 10 bloques a concurso y se estima que en 10 años la producción aumente 900 mil barriles adicionales. Asimismo, se detonarán inversiones por 34 mil millones de dólares. Por lo demás, nos queda claro que la tarea de transformar el sector energético nacional no puede considerarse acabada debido a que todavía está en ciernes la implementación integral del proyecto de modernización de nuestra industria petrolera y eléctrica a que resulte en mayor prosperidad y mejores condiciones de vida tanto para los mexicanos de hoy como para los que están por venir. Este día, las y los legisladores del Partido Verde honramos la memoria del presidente Cárdenas y de los hombres y mujeres que contribuyeron a hacer posible la expropiación petrolera pues ésta fue pilar de para afianzar la soberanía y el desarrollo nacional. A 79 años de la expropiación petrolera, el general Lázaro Cárdenas sigue siendo ejemplo e inspiración para quienes como él queremos construir un país próspero y moderno cuyos frutos alcancen a todos y todas las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta.